Los daños en escuelas se presentaron en 31 municipios, 19 municipios tuvieron declaratoria de desastres y 12 municipios fueron escuelas identificadas como esporádicas las que tuvieron daños, principalmente daños menores. 31 municipios afectados por el sismo. En el estado tuvieron afectaciones 576 escuelas, 379 con daño menor, todas, gobernador, están reparadas, 379 con daño menor, gracias a los recursos del programa de la reforma educativa y de los apoyos parciales inmediates, estas escuelas fueron incorporadas de manera inmediata. 181 escuelas tuvieron daños parciales, 71 ya las tenemos concluidas, tenemos en proceso 53 y estamos por iniciar alrededor de 50. Y con daño total se registraron 16 planteles en todo el estado, estos 16 planteles, gobernador, todavía como en el que hoy estamos, están en proceso de construcción. Solamente para hacer una referencia de la zona más dañada de los 31 municipios, que fueron cinco municipios, fue el corredor Iguala-Copalillo. En Iguala se dañaron 77 escuelas, en Tepecua 49, en Huitzuco 57, en Atenango 22 y 23 en Copalillo. Solamente en estos cinco municipios representó el 40% del daño del total del estado. Gobernador, se instalaron para que regresaran inmediatamente los alumnos a clases 414 aulas en 91 escuelas y se llevaron a trabajos de demolición en 127 escuelas. Con un nivel de conciencia acerca de su potencial, de sus valores y de sus estados emocionales. Esta grandeza permitió generar metas significativas y obtener en un año logros extraordinarios. Ante esto, gobernador Astudillo, seguimos motivados, inspirados y desarrollándonos, construyendo nuevas relaciones y tolerancia a la diversidad. Con su apoyo y la colaboración de las autoridades municipales, a las cuales también brindamos nuestro agradecimiento. A algunos otros que tienen muy buenas relaciones y que también intervinieron, les brindamos nuestro agradecimiento. A los padres de familia que han estado cuantas veces los llamamos. Al personal docente que nos apoyó inmensamente. Juntos llegaremos a la reconstrucción total. Reconocimiento en su más amplio sentido para usted, señor gobernador. Enhorabuena. Fue un gran alivio que en esos trágicos momentos que vivimos, de inmediato tuvimos la presencia de usted, señor gobernador. En nuestro municipio, en diez ocasiones, viendo las destrucciones que tuvimos y como respuesta de su gobierno, las familias afectadas obtuvieron apoyos económicos en especie, como cobijas, despensas, láminas de asbesto y galvanizadas, y sus continuas visitas para dar un abrazo fraterno a las familias afectadas. Estos, sin duda, gracias a las buenas relaciones de las autoridades en turno, el gobierno federal representado por el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de México, a quien expresamos nuestro agradecimiento, se liberó el recurso y se otorgó un gran apoyo económico a todas las familias necesitadas. Es así como se conocen los amigos, en las buenas y en las malas. Y usted, licenciado Héctor Astudillo, gobernador de los guerrerenses, ha demostrado ser gobernante y amigo de los huizuquenses, quienes siempre le brindamos nuestro reconocimiento, cariño y respeto. Qué bueno, señor gobernador, que hoy, a un año de este trágico acontecimiento, venga a esta su tierra a constatar los avances en la reconstrucción de la instalación de las instituciones educativas colapsadas. Bienvenidos sean, distinguidos visitantes. Huitzuco es un municipio fuerte, trabajador y unido. Ciudadanía y gobierno estamos trabajando juntos por el bienestar, progreso y avance social, a pesar de los problemas del sismo y con el apoyo y participación de los gobiernos federal y estatal, Huitzuco está de pie. Aún tenemos muchas necesidades. Aún tenemos muchas necesidades, pero siempre confiaremos y contaremos con usted. No nos olvide, señor gobernador. Muchas gracias.